Recarcamos y volvemos a aclarar, la OAVI tiene la administración únicamente en la empresa denominada Alimentos Continental. Por ende, no podemos pronunciarnos respecto a otras empresas. ¿Han señalado que se ha desaparecido ganado los apoderados legales? Bueno, el señalamiento puede estar, la OAVI tiene los documentos de cuánto fue lo que recibió, cuánto le ha autorizado la autoridad competente, cuánto entregó. Y en caso de que se hayan perdido, entendería que fue en manos de sus propietarios o quienes lo manejaban. Porque es hasta después que llegó la OAVI. Sobre el caso de la FIFA de Alfredo Javier de Calleja, ¿cuáles son los bienes incautados asegurados? Nosotros tenemos unas cuentas bancarias y estamos esperando, si fuese el caso y si las investigaciones así lo arrojan, pues que se nos pongan a disposición otros bienes. ¿Cuántos bienes hasta el momento tiene administrada en administración la OAVI y abogados? Cerca de 1.600 bienes entre inmuebles y inmuebles y 80 millones de lempiras. No son propiedad del Estado, hay que esperar sentencia judicial para distribuirlos. Analistas dicen que hay debilidad en cuanto al poco personal que tienen para poder administrar estos mismos bienes. Puede llegar a ser una debilidad al futuro. En este momento le hemos hecho frente a todos los compromisos. Entonces, lógicamente se ha ampliado el andar del sector seguridad y justicia. Hay mayores incautaciones y eso implica un análisis respecto a si es necesario mayor cantidad de operadores dentro de la OAVI. ¿Se podría contratar en los próximos días más personal a través de subastas? Si me hacen una pregunta a la vez, podré. ¿Se podría contratar más personal para mejorar la administración? ¿Se contempla? Se están haciendo los análisis. Lógicamente se tiene que seguir todo un proceso de ley riguroso para no incurrir en ningún tipo de anomalía o irregularidad administrativa. ¿Cuánto ha recaudado la OAVI en la Secretaría Civil, incluyendo los del Seguro Social los bienes de Cali? ¿Hemos vendido uno relacionado al caso del Seguro Social? Se han hecho ventas de ganado y estamos retomando esto a través de la creación de una unidad de subastas, de la cual ya tenemos un experto internacional de México, del SAE de México, Servicios de Administración y Inagenación de Bienes, para proceder a crearla y apurar este tema de la subastas. ¿Le preocupa la sociedad civil en el caso personal que un 50 no vago? Bueno, recordemos algo, al momento que se creó la OAVI no se pretendía en ningún momento, no se tenía la dimensión de todo lo que se podría incautar. Lógicamente, al haber mayor operación por parte de los operadores del sector seguridad y justicia, esto se traduce en mayor cantidad de incautaciones y lógicamente se han hecho los análisis y enviado las propuestas para mejorar la cantidad de operadores dentro de la OAVI. Abogado, con el fallecimiento de don Humberto Palacio Moya, que por supuesto sentimos ese fallecimiento, ¿Queda pendiente de esta investigación que se estaba haciendo en el caso de su yerno? Nosotros ya presentamos las denuncias de mérito, acompañamos al Consejo Nacional Anticorrupción, estamos brindando toda la colaboración al Ministerio Público y el Ministerio Público determinará cuál es el paso a seguir.